La periodista de TV Perú, Jimena Carrasco, denunció que fue despedida injustificadamente del Instituto de Radio y Televisión del Perú, entidad que preside Ninozga Chandía, exdirectora de Comunicación Estratégica e Imagen Institucional del despacho de Dina Boluarte, pues esto denunció Carrasco vía Twitter. Hoy sin razón ni justificación fui despedida de TV Perú. Gerencia de prensa había solicitado mi renovación de orden de servicio para julio, pero esta rebotó desde la presidencia. Hoy me informaron que ya no pertenezco al Instituto de Radio y Televisión del Perú. Pedí razones y me dijeron que no había. Carrasco fue la periodista que el 28 de abril pasado hizo preguntas a la jefa de Estado respecto al informe de Human Rights Watch titulado Deterioro letal, abusos por las fuerzas de seguridad y crisis democrática en el Perú, documento que concluye que las muertes en protestas antigubernamentales constituirían ejecuciones extrajudiciales. Pero ¿cuál fue la pregunta que incomodó a Dina Boluarte? Pues esta fue la interrogante que Jimena Carrasco le planteó a la jefa de Estado y esta fue la respuesta de la mandataria. Si me permiten, la ONG Human Rights Watch ha recomendado al gobierno que invite a un grupo de expertos para poder seguir con las investigaciones en torno a las manifestaciones que ocurrieron a fin de año e inicios de este año. Además ha cuestionado que el Ministerio del Interior no haya iniciado ninguna investigación en torno a los efectivos que participaron ni se haya sancionado a uno de ellos. ¿Cuál es la respuesta del Ejecutivo en torno a este informe? Muchas gracias. Sí, le agradecería. Nos puede refrescar las dos últimas preguntas, aun cuando haya sido una pregunta por periodista. Primero dijo el tema del plazo y qué va a pasar después de los seis meses. Luego... En 9 de la tarde del último miércoles se dio a conocer el despido del periodista Jorge Bayón Artaza, conductor del noticiero matinal de TV Perú. El comunicador también denunció que su cese fue intempestivo. El periodista asegura que deja el canal del estado tranquilo por hacer todo lo que deben hacer los periodistas e invocó a siempre estar atentos a cómo se maneja el Instituto de Radio y Televisión del Perú y no durante el gobierno de turno. De manera extraoficial me acaban de informar que yo no pertenezco a TV Perú. ¿La razón? Venció mi orden de servicio, es decir, mañana iba a ir al canal para hacer el noticiero matinal y ya no me iban a dejar ingresar. Así sin más, solo por el formalismo documentario. Dejo el Instituto de Radio y Televisión del Perú tranquilo por mi trabajo y por hacer lo que debemos hacer todos los periodistas. Preguntar, cuestionar, contrastar, no ser relacionistas públicos ni jefes de imagen de nadie. Atentos, debemos estar sobre la manera en la que se maneja el canal del estado y de todos los peruanos, no de un gobierno. Con Castillo se incendiaron todas las alertas y se alzaron varias voces y con justa razón, pero puedo afirmar que nadie me dijo nunca que no preguntara algo o incomodara a alguien. Un gobierno que piense que los medios estatales son una extensión de su mandato tiene nula claridad sobre lo que es un estado democrático y más bien revela una mirada autoritaria de propaganda sobre sus actos. Me solidarizo con mis compañeros a quienes también se les venció su orden de servicio y a los compañeros que se mantienen los mejores deseos. Así que ya nos vemos en el camino y cualquier oportunidad me avisan. Recuerden, el poder es efímero. ¿Y tú qué opinas sobre el despido a periodista de TV Perú que hizo una incómoda pregunta a Dina Boluarte sobre las muertes en protestas? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video.